El día de ayer culminó la entrega de 125 paquetes de materiales para el mejoramiento de la vivienda. Este es el resultado de la gestión que por varios años realizó el movimiento antorchista hidalguense ante el gobierno del estado. Selena Manzano Barrientos, dirigente antorchista en la capital hidalguense, señaló que las colonias que se beneficiaron con el apoyo fueron Jorge Obispo, Luz del Carmen, Ampliación Luz del Carmen, Crescina Rosas y Yescas y La Loma Sección Los Úrganos. La finalidad del programa es la construcción de un cuarto de 12 metros cuadrados, para lo cual a cada familia le fueron otorgados 400 blocs, 8 armex, 1 tonelada de cemento, 3 metros cúbicos de arena y grava, 5 kilogramos de alambre y 6 láminas para cubrir la construcción. Este compromiso viene desde la pasada administración gubernamental, sin embargo no se había concretado, fue hasta la actual, la que encabeza Francisco Olvera Ruiz, que el gobernador retomó el compromiso y hoy es una realidad para las familias que más lo necesitan, indicó la dirigente. Informo para Antorcha TV, Sergio Pasarán.